hola hola a todos mis queridísimos los nuevos hoy mil 77 estamos aquí en el video games esto es cyberpunk no me acuerdo el episodio que es el episodio 5 casi voy con esto me parezco un cayetanete de estos pero es que tengo frío en mi casa y eso que tengo la calefacción no sé estoy destemplado otra rebequita que va a refrescar eso decían mis abuelas siempre y mi abuela pero bueno vamos vamos al río estoy baguete así que no sé cuánto durará el episodio en sí supongo que bueno como que estaremos una horita o así un segundito no dónde estás vale le damos ya lo mismo estamos un ratito y luego cierro porque me he cansado sabéis lo que quiero decir o sea es que tengo la tarde muerta no me acuerdo ni lo que hice la última vez pero un día que te acabo no te llame es verdad eso es para comprar pues obviamente no oye verdad que no me acordaba de las armas estas que tenía que habíamos perdido nada 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 no me acordaba yo de que skip y ya no estaba ante nosotros a ver cuántas misiones tenemos para mí me cago en la puta curro secundario pero euro moderado pues vamos para allí vamos a movernos un segundito eh si me disculpáis ya sabéis yo que está bueno ya que a mí no me importaría enseñarlo pero a twist no le bola a twist no le bola ni un pelo esto está muy alto está muy alto para mí no pago a otro vosotros lo escucháis bien ah no espérate ah ah vosotros no escuchabais absolutamente nada ah ya está todo lo suelo y que no y la moto bajarse radio soy imbécil estoy yendo en dirección contraria totalmente coño pero si esto estaba bien marcado no o sea yo no estaba yendo voy a tomar por dentro de la bicicleta aquí no quitan miedos no o bueno quitan miedos generan más miedo que otra cosa la verdad y eso que no conduzco hombre Takemura compañero la información de Okadasan es muy variosa también he averiguado algo por mis propios medios tenemos que vernos donde en un compactador de basura una estación abandonada de la encart en la parte sur de Japantown hay un mercado callejero está en una pasarela sobre la calle principal usa los ascensores es fácil perderse voy de camino para allá no me hagas esperar pero bueno de que coño te crees que vas estoy esperando yo aquí días tu llamada y ahora me estás pidiendo prisa una polla pues no sabía yo que podía romper los un camión que transportaba ciberware se ha estrellado en las badlands es cromo de primer nivel pero la poli no tiene prisa me vuelo que sospechan que la causa sea un ciber psicópata y están cagados échale un ojo pero intenta no matar a nadie intenta no matar a mi no mierda me he equivocado de botón espérate que me han dado algo bueno creo me pongo ya algo bueno ¿sabes o qué? me han dado nada escopeta de potencia no me interesa la escopeta de potencia para nada ¿eso es lo que tengo que robar? si me acuerdo de alta calidad ya puedo poner las cámaras no os suscribáis a Lillagains a hacerlo en Lillagroble que de ahí me quedan que de ahí me quedo el 100% hijo de puta voy a usar el escáner para encontrar señales de la ciber me cago en la hostia vale por aquí el vehículo me puede seguir todo el rato así que no me preocupa nada súbete un poquillo el volumen a ti a mi me tengo que subir el volumen está bastante alto lo que pasa es que no estoy hablando nada bueno a ver también tengo un poquito el micro alejado creo bueno alejado no está bien alejado no tengo muchas ganas de hacer directo hoy la verdad estoy haciendo algo por 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 hacer algo porque he hecho trabajos y ya está eso no es un ciber psicópata no eso da miedo yo tengo cero ganas de jugar a nada solo al final fantasy 8 que me lo tengo que acabar cuánto te queda del final fantasy euralio me ha visto creo no sé quién es euralio pero me ha visto no voy a ir de bocas con el hombre este hijo de puta pero bueno la madre que lo parió joder las granaditas eh toma campeón para ti si hombre me ha agachado me ha agachado hasta yo joder como recargaba vale a ver vamos a vamos a hacerlo seguro como dice por ello ahora es el del rol unas 10 horas probablemente más en la puta madre yo es que me estoy cansando de yo todavía se sintieron me estoy cansando de ciberpunk no sé por qué me tenía mucha gana pero tanto fallos y todo el percal este no me está gustando nada no me está gustando nada que es eso madre mía que pedazo de invento lo de que pedazo de invento lo de las armas guiadas eh un segundo amigo a ver yo no tengo cegadora antipersona antipersona no está mal ¿no? granada de reconocimiento granada de riesgo biológico vamos a lanzar una de estas ahora estás tocadísimo no me jodas muérete ya euralio alma pero no te he matado ya camisa colga de viejo montaje 76 esto no me vale me gusta a mí me lo quedo lee el pincho vale lee el pincho 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 lee el pincho conversación archivada shibate win shibate win y rafin feber shibate win es conversación es conversación 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 pero le busco shibate win aquí estás aquí estás ya lo he leído mira tus mensajes de rellina sobre la detección sobre la detección sobre la detección de cifre psicóloga vale 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 no que no te quería llamar compañera lo siento luego hablamos me he equivocado prima y a este hombre no lo puedo matar en teoría en teoría vale ya está ¿no? ¿me puedo botar la cabeza? vale mi coche por favor vale llama al señor Hans tío pero le he dado a seguir ¿no? no me digas que tengo que ir map tempelen map tempelen vale inventario creación diario personaje diario vale llama al señor Hans ok aquí no puedo entrar ¿haces negocios con ellos? con los jefes sacerdotes y eso no tienen un ego de la hostia y no le hacen caso a un cualquierilla como yo pero si insistes preguntaré intentaré apañar algo antes necesito unos detallitos tengo algo que quieren ¿en serio? ¿les quieres vender algo a los vudú? créeme ni lo necesitan ni lo quieren viven aislados recluidos tienen sus propios contactos tecnología redes pero tú mismo veré qué puedo hacer y te doy busco otras pistas hasta que llamen señor Hans ¿y dónde coño busco otras putas pistas? vale 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 ya me llamará el señor Hans me voy con Takemora voy a tomar por culo misiones principales señores misiones principales que me he pasado de la parada viajar rápido viajar rápido sí pero yo quiero vale vamos al de agua ay me estoy perdiendo ya vale ¿dónde estás? en mi coche ¿estos qué hacen aquí? vale vale me voy me voy mentira no me voy ¿dónde estáis? salí cabrones ya está no, 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 no no sé si tendría que haber matado me da completamente igual nuevo objeto nuevo objeto nuevo objeto nuevo objeto a ver dos esto va afuera 76 76 para que alguien tenga mejor aspecto y necesariamente otro tiene que tener lo peor aumenta el daño crítico a ver zapatos zapatos fuera vale espérate vamos a irnos a creación ¿podemos mejorar algo ya? me gustaría mejorar aparte de que granadas lo bueno que cada vez que creo cosas me suben de nivel un poco vale mejoras 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 este 250 ya puedo mejorarlo porque no me salía antes tanto para mejorar qué trama es moreno no entiendo no sé no está mal ¿no? ¿dónde tengo mi franco? es que el franco es 209 nada más ah vale vale tú no eres demasiado abajo componentes insuficientes vale me hace falta componentes de objetos raros pues componentes de objetos raros componentes de objetos raros espérate un momento espérate un momento personaje habilidad creación ingeniería protocolo de inversión hackeo rápido construcción a partir de fecha de encaración más podía 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 hacer cosas con esto ¿ves? permite crear objetos raros o tiene más componentes a desmontar objetos tiene un 10% de probabilidad de obtener un componente gratuito de la misma calidad del objeto me interesa no sé si me interesa ingeniería este aún no lo tengo desbloqueado no sé por qué inteligencia vale vamos a ver hackeo rápido lo que he puesto una ahí y otro aquí creo que me interesa esto porque lo estoy utilizando un montón permite crear objetos épicos 100% de probabilidad de mejorar un objeto sin coste alguno esto es buenísimo otra con 20% de probabilidad de crear un objeto sin coste alguno eso es buenísimo armas creadas se infligen un 2,5% no me interesa porque no creo armas la ropa creada no uso no creo a ver aumentan un 5% la velocidad de recorte de las armas inteligentes pero si tengo yo pensaba que tenía 12 bueno no sé que he llegado a tocar pero inventario me parecía que tenía una más cara vamos con Takemura hasta luego putas he atropellado a una no me comáis la cabeza que cosas peores pasan en esta puta ciudad ok porque no puedo correr. no puedo correr. no puedo correr. explícame por qué no puedo correr. no puedo correr. esto tenía yo cosas, no? daño químico. esto es lo que... daño físico rara. rara. voy a ponerme eso. no puedo poner nada. vale, o sea... puedo cambiarme cosas. pero... ¿se ha quedado rayado esto? no entiendo nada. no entiendo nada. eso mierda. esto falla más que una escopeta de feria. no entiendo nada. no entiendo nada. no entiendo nada. Que no, coño. Que yo quiero quitarme esto. Gracias. Ahora puedo correr, chicos. Ok. Yo sigo las flechas, ¿eh? Me cago en tu puta madre, hijo de puta. Como de pie te reviento. Vale. 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 ¿Con quién hablo y cómo lo hago? Pásate por la capilla del Slow. Ve al altar. Alguien te tocará o te hará una señal. Algo así de misterioso. Capto, gracias. Vale. Ya tenemos otra misión. No lo entiendo. ¿Qué estamos haciendo aquí? Me alegro de verte, Goro. Me alegro de verte. Y yo de verte a ti, V. Vao. He conseguido información por mi cuenta. Si por aquí vengo yo, cabrón. ¿Sabes quién quería honrar a Arasaka-sama como el desfile? Su asesino. La ironía me pone enfermo. El desfile sirve para confirmar su legitimidad. Yorinobu es un listillo. Ha montado el desfile para demostrar su lealtad a Arasaka y sus valores. Y para consolidar su legitimidad. Es astuto. Eso es innegable. Una cosa es el legado japonés. Pero Yorinobu quiere una demostración de poder. Las carrozas serán muy bonitas. Pero el ojo experto verá en ellas un mensaje oculto para los seres. Tengo el ordenador ardiendo. Este juego hace que se ponga a todo a pastilla. Estoy aquí, hijos de puta. Altaos con ojo. No le van las sutilezas, eh. Sigo sin ver que sacamos con todo eso. No le van las sutilezas. Tengo una idea. Mira hacia el cielo. Que baja. Las carrozas Dashi pasarán justo por aquí. Si pudiera subir a la carroza de Hana-Kosama, podría hablar con ella en privado. Subir como? De un salto. Claro. Imposible ni siquiera con implantes. Pues no creo, ¿no? No te flipes tanto, Goro. No podrías hacerlo ni aunque tuvieras los implantes esos tuyos tan guapos. Tengo una solución. Mientras estabas ocupado con tus asuntos turbios, he averiguado cosas sobre las carrozas. Verás tú en qué mierda me vas a meter ahora. Todas en el mismo sitio. El polígono industrial Arasaka. Es allí donde las preparan. Solo tenemos que curarnos en el complejo. Encontrar la carroza correcta. Inyectarle un virus. Así podrás desactivar los sistemas de seguridad antes de que yo entre. Hackearnoslo ni tanto que no. Otro pincho que me voy a meter en la cabeza, ¿verdad? Puta madre, venga. Sigamos adelante. Apreta el culo, Takemura. Tomar el control de la carroza es una parte, pero no todo. Me preocupo a la seguridad, sobre todo los francotiradores. Será un blanco fácil. Pero puede que tenga una solución. Okadasan mencionó las cámaras. Si accedemos a ellas, veremos dónde están exactamente los tiradores. Puedes encargarte de ellos mientras avanzo. ¿Dónde está? Parece un buen plan. ¿Aceptas como si nada? Hay un riesgo considerable. La muerte. Ya estoy bastante acostumbrado. Pero la voy a palmar igual si no me ayuda, así que... ¿Y ahora? Hacemos una prueba. Hay que ver si funciona el pincho. La sala de control de cámaras está ahí. Tienes que acceder e infectar la red. Eso es todo. ¿Dónde está? Ajá. ¿Y tú mientras qué haces? ¿Te abres una latita de birra? No pruebo el alcohol mientras trabajo. Te guardaré las espaldas. Adelante. Que no te va a abrir. Esto no tiene sentido. Tú haz lo que quieras. Por favor, por favor. Por favor. Por favor. Yudi Álvarez. Hola. 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 Hola, ¿cómo está sube? ¿La encontraste? He estado liado todavía no. 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 Está atrapado en un lugar. Tadadadada. Tadadadada. Pues hasta luego, amiga. No se lo había, pero me la he llevado. Primo que le he dado. ¿Viste como ha lanzado el cable como sin nada? Por aquí mira, eso ves. Paso. ¿El sistema es nuestro? Me digo arrobar, ¿no? Hecho, el sistema es nuestro. El pincho funciona. Bien, la parte fácil está hecha. Entrar en el polígono industrial a la saca... ...el camino de rosas. Pero antes de hablar de eso... Siéntate, llevo sin comer desde ayer. Un mero mejor del menú. Hoy le recomendaría el Yakitori. Cualquier cosa que no sea local. Si. Hasta mañana. Hasta luego. Me ordenen las tripas al decir esto. Pero puede que este gilipollas de saca nos venga bien. Es un perro bien entrenado. Solo necesita órdenes. Y cuando ya no sirva para nada... ...nos lo cargamos. Esto vais a comer. Eso ya lo veremos. Takamora no es mal tío. Tal vez siga siendo peligroso. No es mal tío, coño. Ya sé que para ti es un gilipollas de saca. Pero Goro no es mal tío. ¿Que no es mal tío? Era el guardaespaldas del puto Saburo Arasaka. ¿Crees que le dieron el puesto por su cara bonita? ¿Que es esto? Yakitori. Vale. He torzado el plan. Si no has comido nada, hijo de la gran puta. 1. Entramos en el origen industrial Arasaka. 1 y medio. Hackeamos la carroza de Hana Ko-sama. 2. Durante el desfile, con mi ayuda, eliminas a los francos. 3. Me subo a la carroza. 4. Convenzo a Hana Ko-sama de la verdad. Eh... Bueno, suena a misión suicida. Pero he hecho tonterías más gordas, así que... ¿Tonterías más gordas que robarle a Arasaka? Más gordas que esa no. Ahí puse el listón muy alto. Ahora, separemos. Vámonos. Haré un reconocimiento. Así ya tengo el directo sin querer. Eh... ¿Qué haces? No le sueltes la correa. Te acompaño. Eres un forastero en tierra extraña. Agua. Agüita. Cierto. Y tú, con tus manos. Y tus habilidades de ladrón. De acuerdo. Haremos esto juntos. ¡Tú! ¡Más alto! ¡Más alto! No hay que ir a comprar. Ahí decidí a duplicar el nombre. El mismo. La presidenta Mayes lo que me canto... ...le miró el último obstáculo que les separaba del poder. Hola, Corei ¿Cómo estás? Hijo de puta Debería estar haciendo un trabajo Yo es que Ya he hecho cosas y no tenía nada que hacer Voy a dedicar Mi tiempo a esta mierda Esta mierda Ciberpan, por cierto Ya lo he dicho, Ángel Cada vez me está gustando menos, no sé por qué ¿Por qué lo permitió Saburo? ¿Por qué toleraba Saburo todo esto? No me lo explico Podría haber atado en corto a su hijo Arasaka Sama Era fuerte Y disciplinado El hombre más fuerte que he conocido Y sin embargo En un momento crucial Mostró de veridad Por Yorinobu Por su hija Cuando Yorinobu reunió a sus abuesos Y declaró la guerra a su propia familia Arasaka Sama Pudo abrastrarlo Con una sola palabra Pero no lo hizo A mí cada vez me gusta más Yo es que le encuentro fallos Por todos lados No sé por qué O sea, es que No sé qué es De Ciberpan Pero O sea, aún no he encontrado El que no sé si es la jugabilidad O qué es Pero ¿Puede quedar a cambio De Primero También culpaste de esto A Hanako? Venga, va Ya lo he dicho Si en una hora Se os ocurre algún buen plan Una puta mierda No he comido nada O sea, si a alguien se le ocurre algún mejor plan que hacer En unos 20 minutos Yo me abundo No he encontrado un buen sitio Para observar Solo tenemos que subir ahí Hay enemigos, o sea Ojo, cuidado ¿Habéis visto eso? ¿Veis por qué digo que Que bueno La fortuna nos sonríe Parece que hoy no hay nadie aquí Como que no Afuera había un tío Rancho coronado Entrando en zona nueva Ok Ah, que queda Porque nos hacen falta vídeos Ya, bueno Pero ¿Por qué no? Se me olvida Que le tengo que dar Al azul No, espérate Espérate, espérate Que no Uff Lo mato Podría decir Que esta es Una bonita Vista De la ciudad Si Si hubiera Algo que admirar Tanto odias Night City Pues hombre El pastel de fea Solo tenga Moriña Como dices Bueno Busca vulnerabilidades Puntos débiles Arasaka No puede saber Que pretendemos Hace falta Un sabotaje Para desviar Su atención De mi Una de las mejores Vistas A la izquierda Probaré Desde aquí Esta vieja Mira Debería Ser De algo Empezamos Vamos Allá Se trata de la zona Pero si aún no hay ¿V? El meca Confía en mi No son problema Mucho Mucho ruido Pocas nueces A veces Excepto cuando Se trata De un brickmaster La puerta Está vigilada Veo el sistema De comunicaciones A tope De guardias Puedo usar Las comms Como distracción Torretas Camufladas Junto a la entrada El último recurso No quiero morir Ahí No te jones El centro De seguridad Estará En ese edificio Perfecto Para un sabotaje ¿Y ahora qué? ¿Pero qué más Quieres que escanee Pedazo de perro Tuberías ¿Las ves? Podemos usarlas Para entrar No está mal ¿Quieres a mirando Opcional? Una pasarela Pero vigilada La usaremos Para entrar Si no hay alternativa El transformador De la pared ¿Lo ves? Podemos quitar energía A todos lados Vamos Pues también es otra opción Eso parece Un túnel de servicio Junto a la carretera Puede que lleve A los almacenes Puerta blindada Cerrada Acá alicanto Vale, ya no hay nada Creo que lo he revisado Todo Tenemos lo que buscábamos Bueno ¿Vamos al lío? ¿Eso es lo que dijiste Antes de entrar Alcompeki Plaza? Quiero asegurarme De que no se nos pasa nada Deberíamos observar Si no cree nada Fuera de lo normal Entonces sí Vamos al lío Me parece bien Vamos a ponernos cómodos Lapsos de tiempo ¿No? No lo imaginaba Me muero ¿Qué hace ese gato ahí? ¿Lo ves? El gato Qué gato más chulo Creía que no quedaba Ninguno en la ciudad Es el primer animal Que veo en Night City Aparte de las cucarachas Claro Primero fueron los pájaros Luego los perros Los gatos aguantaron más Tal vez sea un Vaqueneco ¿Un vaqueneco? ¿Qué es eso? Es un gato espectral Trae desgracias Y puede devolver la vida A los muertos Me cojones Venga Relaja Solo es un gato Tal vez sí Tal vez no Vaqueneco Mi abuela se sabía Muchas historias Sobre Kitsunes Y capas Y también Vaquenecos Por cierto ¿Dónde te criaste? Soy de un barrio marginal De Chiva 11 Una vez Desesperado Por salir de allí Chiva Eso está aquí al lado ¿No? Los malos recuerdos Los borra el tiempo Solo añoro Los tiempos De la infancia ¿Cómo es crecer En Chiva 11? ¿Cómo es lo de Criarte en Chiva 11? Recuerdo El hedor químico Del canal Donde los chicos Lavábamos Las camisas Los transportes Corporativos A veces pasaban Por nuestro barrio Ahora sabe que Seleccionaba Niños Pero Solo los limpios ¿Para qué necesitaban Niños? Como soldados Corporativos Joder Niños soldados Compañero Sentí Que me había tocado La lotería En el ejército Me dieron Todo lo que me faltaba Disciplina Comidas calientes Y cuando demostré Mis dotes Una educación Solo tenías que cargarte A los enemigos De la saca Todo lo vale Contarte llevar Un plato a la mesa Y a cambio Solo tenías que cargarte A los enemigos De Saburo Percibo que me juzgas Pero no tienes Derecho a hacerlo A diferencia De tu amigo Versi De ti No fui arrogante No escogí El camino fácil No todos valen Para trabajar Como una mula Para un acuerpo No te estoy jugando No te estoy jugando No te estaba juzgando Falso Te opones a las corporaciones A su orden A su mundo De forma absurda Sin ofrecer Ninguna alternativa Respetable Mira a tu alrededor Aquí está Tu puto mundo corporativo En toda su gloria Me muestras Calles sucias Como si no existiera Otro mundo Como si otra cosa No fuera posible Y los millones Que trabajan Para Arasaka Y gozan De esta vida Y los marginados De Chiva 11 Ahí están Malviviendo Entre la inmundicia Las corpos También deciden eso Vamos a dejarla La peña de la calle Y no traga Las corpos Corpos Se te ha olvidado Que trabaje En Arasaka Recuerdas que estuve En Arasaka Vi como operan Las corpos No es todo De color de rosa Y sabes que No tengo dueño Soy libre Deberías probarlo A veces Me gustaría Hacerme nómada Dejar este mundo Olvidarme de todo Nunca es tarde Para cambiar ¿Cómo es Ese dicho Vuestro Buro viejo No aprende Camino ¿Sabes Que creo? ¿Qué crees? Aquel día Tienes USB En la camiseta Hijo de puta Ambos perdimos A alguien importante Y no estamos En paz Así que Buscamos El conflicto La discusión No tienes ni idea De cómo me siento Ahora por fin Empiezas a decir Algún sentido Por fin empiezas A tener algo De sentido Es debel De los vivos Expiar a los muertos Y a hijo de puta Que no tirado Nos ayudará En nuestra misión O nos liquidará Para los restos El vaqueneko Se ha hartado De nosotros Se acaba de tirar Creo que podemos Tener un gato De mascota En Cyberpunk O sea Lo vi hace mucho No sé si me acuerdo Bien de cómo hacerlo Pero creo que sí Si luego vamos A nuestro apartamento Lo hacemos Que me voy sin ti Me voy a ir sin él En el último momento A ver si puedo Ah no puedo Solo está para marcar La jotea Y estamos en la jotea Va a entrar Y ya voy a poderle Dar la opción ¿Verdad? Vaya Yo que me quería ir sin ti De lo lento que vas Cabranojo Te miras Estimulante de combate Estamos en contacto La acción de destruir Es cosa mía Osala compadre Yo creo que podemos Entrar por las tuberías Es que me manda A tomar por culo Protocollo de invasión PIN Control de cámara Apagar desactivación Remota Apagar desactivación Remota Ya me voy Ya me voy Me acabo de ir Muy bien Sobrecalentar ¿Por qué? Posición Sí Lo he oído Tenías que ser sigiloso La cosa no ha ido Como estaba planeada Intentaré destruirlos Tu cura Hacia la calza Vale Mierda Espérate un momento Puedo tener Tengo que tener Un arma que Tengo que tener De una manera 195 Es mejor que nada Creo Es mejor que nada lo quiero escanear pero no me digas a tomar propieta, abre cabrón ¿por qué no puedo? a ver qué cabronazo ya me diréis vosotros por qué no puedo entrar porque no lo estoy entendiendo vale, a ver yo creo que aquí me he perdido en algo no sé en qué pero me he tenido que perder en algo que no puedo entrar colega mierda compañero, compañero, compañero relájate es solo cuestión de tiempo no sé por qué me sigue haciendo daño esto vaya, hombre no podía apagarlo desde aquí porque me vendría de puta madre centrado no sé si ya me habéis visto oye, esto de que de que se pongan en llamas no me desagrada en absoluto disparad disparad ¡fuego! ¡fuego! paqué la carroza a ver, a ver, a ver tanto que nos pasamos ¿no? si te apetece puede que lo haga buen trabajo ahora me toca a mí ¿lo ves? un caos terrible pasa el tejado de pieza V el tejado es tu salida ya, bueno, pero hay edificios más pequeños úsanos para bajar V date prisa se acerca un UVA de Arasaja me cago en la puta ¡en fila! joder ha colado muy bien hecho V vale ¿ahora qué? ahora nos retiramos a las sombras y nos armamos de paciencia te llamaré antes del desfile hasta entonces procura no meterte en más problemas como si no tuvieras ¿no puedo coger esto? no puedo coger esto ve a la capilla ¿para qué creer yo a una capilla? ¿qué sublengua habla ese? ¿cómo que qué sublengua? habla ¿a qué te refieres? tronco pues está hablando español lo que pasa es que es asiático ah, vale esta es la misión de... sí que sí que yo quiero la moto joder ¿de dónde es el acento? Ah, pues Japón tiene que ser O ne, 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 o Japón Una de tantas Oye, pregúntale a Brick Si le apetece un Among Us Porque me estoy aburriendo ya de Cyberpunk Por jugar algo que me entretenga No sé si me ha escuchado Ángel Estoy a punto de que, perras Venga Él no suele decir que no Pongo que sea lo tuyo Hoy estoy de trabajos HM, si son las Uy, se está yendo a la puta el directo, ¿por qué? Son las ocho de la tarde No me interesa, rechina, estoy ocupado Y agarra un grupo seguro Dale tú un mensaje Anda, porfa Si a las nueve puede Dile a las nueve Among Us A ver si le apetece Y así yo sigo con el juego Y no lo curto Pregúnteselo a Joreida A lo mejor Joreida A mí también quiere jugar Y viene Gema La WhatsApp lo más probable Es que no diga que no Señor Hans Perdón amiga Perdón amiga Ya está Tú también Un segundo Quiero probar esto Pues ya está Dice Brick Dice Brick que tal vez ¿Cómo que tal vez? Pero si nunca ha dicho que no ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a Brick? ¿Está enfermo? Tiene un problema Hoy le pasa algo a Brick Brick no suele decir que no a la Among Us ¿Esto qué es? Revolver tecnológico A ver Espérate Espérate Esto va afuera 171 175 171 Va afuera 165 El revólver no me gusta 201 Esto afuera Esto afuera Esto afuera Esto afuera Escopeta No me gustan las escopetas A ver No en este juego Por probar algo Probablemente estará de folleteo Entonces es comprensible Hombre Es comprensible Yo lo más probable es que Que haga esta misión Y lo deje ¿Qué es abajo? ¿Qué es abajo? El contrato es un contrato No puedes ignorar ya Oh compañero Pero circunstancias cambian Circunstancias cambian Este es más fuerte Pero aún no puedo Necesito ser nivel 22 Esto no me sirve para nada A ver esto 69 No ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? ¿O otros? Ya está Creo que le he pillado Un arma Tecnológica De esas Ah pues le he quitado Algo más Un arma tecnológica Coño Y encima Me viene esta De pego Zapatacos A ver Zapatacos 38 ¿Ves? Pojito a poco Se va haciendo el personaje Porque me ha salido vasco Escopita de doble intel Esa esco Esa es ¿Te acabarás el juego? Sí Pero porque Es un regalo Y porque Ya lo he empezado No por otra cosa Si no me voy a quedar Con las ganas De poder Si no me voy a poder Perdón No me he explicado bien Si no me voy a quedar Con las ganas De decir No me ha gustado Esperar Porque hay muchas veces Que empieza un juego No me ha gustado Lo he cortado Y luego han dicho Si no te lo has acabado El juego empieza A ser bueno A partir de no sé dónde Es como cuando te dicen Tienes que liarte este libro Y dices Ya pero es que No me interesa Es una mierda Es que los primeros Tres libros Son malos Pero el cuarto es el mejor ¿De qué me sirve eso? ¿Qué quieres tú? Ah vale Le iba a pegar un piñetazo ¿Veres mi contacto? ¿Alguien me va a decir De una vez ¿De qué va este curro? Solo soy hombre intermedio Pronto sabes Más Quiero hablar con Piquit ¿Está por aquí? No Mercado cerca de intersección Vas a carnicería por allí Preguntas por Placid Encuentas detalles Joder Entonces para decir Que no te gusta el WoW Tienes que jugar 18.000 horas Bueno Es que literalmente Si te pones a jugar al WoW Si dices No me gusta el WoW Y hay alguien que a lo mejor Te dice Es que el WoW Al principio es muy lento Pero luego Te acabas Le acabas pillando el tranquillo Y te gusta Ya bueno Pero es que Yo que sé Es como si vas a alguien Que se hace estigmas Con cuchillas Y Y no es el mejor ejemplo Pero le dices No te hagas eso Que no Bueno Y dices No si Aparte es que A partir de la 50 Te mete el subidón Que te pone gachando No sé Hay cosas que Puedes decir No me gusta Sin haberla jugado Hay cosas que No Para mi parecer Por aquí Pero bueno No es el mejor ejemplo Pero es un buen ejemplo Quizás o no El LoL es como estigmas O sea Cada hora que juegas O sea El LoL Bueno sí El LoL también Es como el Valorant ¿Por qué no te gusta Valorant? No me gusta Valorant ¿Por qué te gusta Valorant? Porque me entretiene muchísimo Quiero hablar con tu jefa ¿Esto es una carnicería? Tú eres la jefa Porque me cago en la puta Quiero hablar con Brigitte ¿Y por qué juegas tú? Me entretiene muchísimo Me entretiene muchísimo Y encima se me da bien Es en plan de Bueno Eso no se hace así Que lo sepáis No ¿Qué has hecho con el pollo? Pero bueno ¿A dónde vamos? Ah, te acaba de aparecer un pollo No, acaba de desaparecer un pollo Ha aparecido ¿Qué está pasando aquí? Por favor Haz un clip de eso Quiero ver Pacífica Mis cojones, eh No Tampoco es que seáis la hostia De amables con los extraños ¿Qué está pasando aquí tu pañero? Los juguetes salen de pasta, corvo ¡Ey! ¡Pyongo! Eh, sé que tienes C... Dame algo Sí Cojones ¿Qué está pasando aquí? O sea, no entiendo O sea, esto es un subbarrio de la ciudad En el cual es independiente al gobierno ¡Cállate! Pues que si me tengo que poner a leer todos los subtítulos Preferiría literalmente que no apareciera ningún subtítulo Es que sí, que el pollo aparece de la nada Y él se lo mete en el brazo Esto es el pollo Y le ha cortado la cabeza tal cual Para eso habrá sido traído entero Vamos, casi estamos Te podrías haber molestado al menos ¿Cuáles son las ofertas de hoy? Voy a reparar Y ahora verás Y no te va a decepcionar ¿Qué mierda es? Sí, es que yo esto... Legendaria Componente legendaria de hackeo rápido Componente de... Está rompiendo... Es que no sé lo que es esto, primo Está detrás pollo Luego lo veo Vale, esto es para hackear Eso lo sé Hasta ahí llego Y sé que puedo... Ah, podría comprarme... Cuanto más cosas tengas De estas Más puedes hackear de alguna manera ¿No? Soxónico Silbido No hay una que sea en plan De tu enemigo muere Ipso facto Le explota la patata No estaría mal Joder, compañeros Apretad el culo ¿Ya tratas antes con animales? Sí Alguna vez que otra ¿Pero que son animales? ¿Pero que son animales? ¿Pero que son animales? ¿Pero que son animales del gym? ¿Extinguirlos? ¿Para eso me quieres? Pronto sabrás todo O sea, pero se supone Que no hay animales En la ciudad, ¿no? O sea, es que es muy loco Que estén aquí En mitad de Pacífica Sin ayuda Aislados Es vuestro territorio Joder, ni la madera Se atreve a meterse por aquí ¿Es que quieren tocaros los huevos? ¿Provocaros para que la cagáis? No salen, de Jim ¿Y cuántos dices que hay dentro? Trant ¿O de qué más? Vinina Hablaremos aquí Sienta Qué bueno No soy un perro ¿Cuánto voy a ver a Brigitte? Tú haces trabajo Eso primero ¿Pero qué? Hombre Tienen la manía de meter tus cosas En agujeros Que no sabes quién ha estado antes ¿Por qué no envías a tus matones al Jim? No a nuestro estilo ¿Y qué tal con ese rollo? Bien Más bien que mal ¿Qué es esto? Tu chamán del cromo ¿Víctor Wink? Todo eso importa Pues solo un truco para acojonar Necesito seas bueno Necesito saber Este chip No tiene firma ¿Qué es? Te lo voy a decir Toma por culo He venido por el chip Por eso quiero hablar con Brigitte ¿No te suena de nada? Debería sonar Veo que eso solo dañado Un balazo en el cerebro Desde entonces no funciona Así fue Bueno, soy el mer que buscabas ¿Qué hago cuando entre el chip mestruoso? ¿Qué hago cuando esté dentro? La camioneta La camioneta O es el más específico Una tecnología muy hecha para los animales ¿Qué son los animales? Algo pasa aquí Esto no es por los animales, ¿verdad? Son solo machacas Alguien los ha puesto ahí Una furgoneta llena de mierda de Netrunner ¿Y aquí entro yo? ¿Para descubrir quién? Comienza con camionet Escóndete de todos ojos Mira solo la situación Ahora conecta con nuestra superrestra Por Dios, no la habéis a la vez No habéis a la vez Con agua veo lo que tú eres Soy con lo que tú oyes Yo guiaré por Jim Otra voz en tu cabeza Lo que te recetó el matasanos O sea, para tener controlado, ¿no? Así que me tendrás controladito Cuanta confianza Vale, ok ¿Algo más que deba saber? Busca a gente nuestra cerca de Jim Ellos enseñarán cómo entrar Entiendo Así que yo hago esto Y tú me presentas a Brigitte, ¿no? No sé quiénes son los animales Pero me generan bastante O sea, no sé quiénes son Simplemente No he escuchado de ellos Durante todos los juegos A Patwist no le gusta que fume Ya lo sabéis Aunque tampoco sé si puedo decirlo Ya lo he dicho muchas veces O sea, no sé si se puede decir Que estoy fumando Tampoco le puedo enseñar Una pistola de mentira En Twitch al parecer Compruebo estabilidad Enlace en tu lado Eso parece Vamos a tomar por culo Adelanto Pero bueno Eh, eh, eh Un segundo, un segundo, un segundo Hombre, no Si te parece que te voy a dejar que me ataques El error suyo ha sido Darme un segundo El tiempo tuyo no es el mío Hostia, puta contrapeña Eh, esto me interesa ¿Por qué? ¿Por qué? Persona de inteligencia Aumenta la RAM Aumentar RAM Aumentar RAM Aumentar RAM La RAM En mi cabeza Esto me interesa Bastante, la verdad Mierda Un momento ¿Qué es esto de 18? A mi nivel Bueno, pues Vale O sea, verás 197 200 200 200 Ya apareceréis todos Cabrones Vale, ya me han pillado ¿No? ¿Ya he hecho la misión? ¿Estos Estos Eran los que no podían matar? Pues si no Son cuatro mataos No sepa que tanto miedo Que no podía saquearlos Pues No sé Si eso era todo Ah, pues no, no A ver un momento Nada, nada Puedo adelantar por aquí Escuchad Oídme La batalla final Ha llegado La guerra Que nos borrará A todos De la fab De la tierra Calla, puto Colga de mierda Hostia, hostia, hostia Si que hay bastante peñas ¿Sí? 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 Bombardeo, bombardeo, bombardeo Bombardeo Voy a matar Que me dispara Me lo reviento Hijos de puta ¿Puedo bajar? ¿Qué le he quitado? ¿Qué le he quitado? Me he quitado algo Bueno, creo Ni de coña Algo bueno Bueno Cuanto más me dé Para mí mejor O sea, yo no he comprado Nada de ropa Bueno, perdón Sí, sí, sí Sí he comprado ropa No me acordaba Pero Lo que es visitar Tiendas y De armas y demás Creo que ha sido Bastante poco Lo que he hecho Todo lo que tengo He sido mejorándolo Con armas y Cosas que me encontro Por aquí También me llevo esto Si no te importa Buenas tardes ¿Hay algo más por aquí? Ahora no Inventario A ver Un segundo Con el fusil Con el fusil Es que me aclaraba Esto va afuera 201 Esto se queda Esto creo que Dijimos que se quedaba también Esto va afuera 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 ¿No va a mandar? ¿Algo bueno? No Yo de bocas Total parece que no pueden hacer nada contra mí De momento ¿Qué me han hecho? ¿Sabéis cómo entrar? Me dijeron que lo sabríais Ya estoy Por garaje Por detrás Pero Sin ruido ¿Ha pasado algo interesante ahí dentro? Desde que estamos Y sí Tranquilo ¿Nadie ha entrado ni salido? Bueno Ellos salen una vez por cosas Que es una vez por cosas Son las 8 y cuarto No es mala hora ¿Por qué esperas? Que no espero Cancino De verdad Todo eso son malos Si me pongo aquí Estoy cubierto Vale No puedo seguir Solo tener 4 disparos de mierda Nada más Ya te asomarás Ya Vengo ya Este tiene algo legendario No sé lo que es Batería de Mercado Negro Eh ¿Para qué me sirve la batería de Mercado Negro? No sé si me sirve la batería de Mercado Negro Pero Vale Fuera 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 O sea No me estoy deshaciendo de ella Simplemente Está cerrado Asoma la cabeza Ratao Es que tienes miedo Joder Está inhumadísimo Jabrones Vale Nada Cambiamos ¿Dónde vas tú? Me quedan 40 balas de esto Eh No No puedo crear ¿No? Porque estoy en combate Vale Esa es mi idea Mataros a todos A ver si puedo pillar a este Ya está A ver Sangre fría Sangre fría Que Que no ha sido Sangre fría Escopeta No Fusil No Fusil de franquotirador Pistola Creo que es fusil Aunque lo mismo es un subfusil Lo bueno es que tengo una probabilidad De crear objetos gratis Y La verdad es que parece que no Pero sí que se ha notado Uh Componentes insuficientes Me falta esto Vale Espérate ¿Puedo crearlos? No parece que pueda crearlos Pero sí puedo robaros a todos vosotros Y a ver si de alguna manera me dan componentes Creación 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 Mejoras No me han dado componentes Ah claro Coño Soy imbécil Perdón Es que no me desecho de ellos Vale no Vale eso tengo que eliminar Necesito componentes raros Estoy dentro Ya veo Camionet Búscala Vale Camionet Camionet Intuyo que será camioneta ¿No? ¿Qué digo yo? No tengo idea Una pistola Cámara en vasillo Evita Acaso funcion Decías que este sitio lleva años abandonado Ahora ya no Animales arreglan ojos ¿Quién era ese? ¿Tú qué piensas? Ranel que queremos evitar invadir a ti Con hielos extra que te damos todo bien Por ahora Entonces Sabe que estoy aquí No me ha visto No me ha visto No me ha visto la cámara La cámara no me ha visto Quiero apagar las cámaras Vale Ok Eh No tiene datos Estreno ahora en velocidad Pedro No me ha visto Ah Ah Bd 1c voy a apagarla. ¿Cómo se va con estas? Podría marcarlos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, ahí hay un 5. ¿Cómo se va con esto? Ya sé que esto es una hostil. No creo que ninguna sea mejor de la que tengo, ¿verdad? 185, 183, pistola de potencia, pistola tecnológica, va afuera y va afuera. Lo más probable es que en algún momento haya borrado algo que alguien que entienda Cyberpunk diga, ¿cómo has borrado esto? Lo que no me interesa va afuera. Estoy por matarlos a todos y a todos por el culo, no os voy a mentir. Lo que voy a hacer es crear. Porque creo que aquí me va a hacer falta mucha munición. Voy a subir a nivel 6 creando mierda. Pistola. Lo malo es que no me pone cuánta tengo, ¿verdad? Hostia, esto que es. Lo voy a hacer un 7 entero. Pel 6. Componentes insuficientes, componentes insuficientes, componentes insuficientes, componentes insuficientes. ok se han enfadado si, si, me estoy jodiendo no os vengáis abajo yo robo aquí hay uno no sé dónde está pero hay uno nos están machacando pero bueno, por favor tiene que ser aquí abajo aquí, vale el muerto está abajo yo quiero saber dónde está esa X dorada dónde está esa X dónde está esa X es esto objetos legendarios ok ven aquí, cabrón estoy entrando a saco o sea el sigilo no es lo mío vale, a ver espérate vamos a cambiar esta vamos a ponernos 201 206 vale, ahí está la furja vamos, vamos, vamos vamos vale, vale, vale vale, vale, retirada no sé lo que me está disparando pero es el cabrón aquel vale, ya te he montado el cabrón aquel no sé si yo no es lo que te da no es lo que24 no las de talented pero porque aguantáis tantos sois unos hijos de puta porque aguantáis tantos no lo entiendo pero un momento ¿puedo cambiarla? hombre para mejorar esto ¿cómo puedo mejorarlo? eres carne muerta sí, sí a la furgo ¿qué es esto? no puedo hacer nada con la furgo ¿esto es lo que tenía que hacer? tuyo que sí vale, me tengo que ocupar de todos los enemigos al parecer no vale yo pensaba que la misión era llegar a la furgoneta y ya está pero ok sí, hombre todo flipas ven aquí vale mala idea mala idea mala idea mala idea para que la hora las que te sa acertes la cárcel la cárcel no, 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 no ¡ah! 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 Por el amor de Dios. Pero no puedo retener, está en vista a su red, que anima al alfa, acabad con ella. ¡Ve, lleva tu martillo, puta! Pues hace más mi... Bueno, ya no tienes martillo, joder de puta. He perdido de vista. Creo que ha tenido suficiente. Coño. Vale. Me han dado algo ahí. 76. Le he quitado la camiseta a la mujer esta. Ok. ¡Uh! Empezamos a entendernos, compañero. Empezamos a entendernos. 271. ¡Uf! ¡Tutú! Aumenta la probabilidad de Crypto un 2%. Mmm... Me lo voy a poner. El resto a la mierda. Ok. No puedo crearlo. No puedo crees. Y no puedo cre orchard. No puedo creer... Qué parecido con el hijo putinador del padre. Yo estoy más parecido con el hijo puto en el día del padre. O sea... Yo en plan, vale, mato. Y ya está Ahora mismo esta pistola hace poquito daño Un poquito menos que la Que la que no La que nos han Bueno, la que le robamos a la mujer esa No puedo conectarme durante el combate Ok Ok lo tengo que ver en algún momento, para que aquí abajo hay uno me gusta este arma, no voy a mentir, le doy unas tipi de su puta madre si hombre pulga me ha llamado el perro tienen que quedar pocos porque no lo puedo pasar ah, vale vale, creo que tengo mucho peso ya bueno, no tengo mucho peso ni de coña, pero me sobran me sobran cosas y no sé dónde estará el último, pero en cuanto te pille te voy a fundir a... mira el último lo voy a reventar estás abajo ya está ya se ha acabado el combate se ha acabado el combate, pero de aquí no me voy hasta se ha quedado roto gracias me había aparecido algo sí, sí, ya tengo la furgoneta al lado, no os preocupéis, eh o sea, enseguida enseguida vamos pero no, vamos a ver o sea, con todos los que me he cargado no los voy a saquear a todos ahora yo soy el alfa de los animales bueno, el alfa el único ahora los animales me pertenecen dónde estás a ver inventario mando un pantalón nuevo es legendario así que me lo voy a quedar yo creo que todo lo que viene a ser legendario debería por ejemplo, legendario debería mejorarlo todo a ver, todo lo que nos interese no seamos imbéciles no seamos imbéciles así que no seamos imbéciles y creación ¿algo de mejoras? 12-24, un mante de objetos raros las cosas legendarias no las vamos a quedar o sea, ni lo dudéis las mejoramos al máximo y serán las mejores a ver qué cosa tal juego, conectarse, ahora sí lo puedo, me estaltamos mierda, no sé por qué, mierda en plan de sueño, ya que estás aquí, qué coño estamos mirando, mapa de flujo de datos de pacífica, caza naue, quiénes cazan, netwatch, siempre quieren jodernos, vale, y qué tengo que hacer yo. Tienes que llegar a agente ahora fácil, mira a mapa, está en cinema. Márchate ahora, esta no es tu guerra. ¿Qué están hablando? ¿Qué pasa? Nos han cortado conexión. Runner sabe que estás aquí, casas a él. Me interesa hablar con la mujer esa. Agente, intenta cortarte paso. Vuelve, hay puerta detrás de camionet, yo abro. Bien, ahora al segundo piso, a cine. Porque puedo. Estás, hijo pura, te pienso reventar, no sé quién eres, pero lo siento, no es nada personal. Te voy a rajar. Si no lo matas, te la lía. Ponen todos los hijos del vudú, si lo dejas vivir, yo lo dejé vivir, hijo de puta. Vale, que es un hijo de puta. Eh. Conleta la gente. Eso quiero, pero... Sí, me conecto al colega este. Como me la hayas liado, Korei, te reviento. No sé qué está haciendo. Ha hecho como Spiderman. Yo lo dejé vivir, hijo de puta, y se lió. No sé qué pasará. Bueno... Estos todos están... Pero bueno, sigue vivo. Pero si no te meto un virus. Pues me ha metido un virus. Y mueren todos... Bueno. Me están haciendo spoiler, pero no es un spoiler que a mí me vaya a afectar, así que... Es un capullo este. Me ha dado un dos tripas. ¡Oh, qué puta! También me la han liado los vudú. No pienso comerme esta mierda. Bien dicho, tío. Vamos al bati, que tenemos cuentas que ajustar. Cobronazo. Espero que no les hagas. Te habla por Intercon y a eso le tienes que reventar la cabeza. Es un spoiler de otro camino, por eso... No pasa nada. Yo te voy a saquear. ¿Esto qué es? ¡Ya nada! Minjaga. ¿Tengo demasiado peso? ¿O me ha parecido a mí verlo? ¿Qué katana es esa? Que está guapísima. No sé, una misión secundaria me la dan. Lo que sí que tengo es esta, que es como el flappy este. Joder, la pistola inteligente esta, que es una bala que está súper guapa. Es la misma, pero es legendaria. Y en plan... Vale. Tiene un montón de cosas para meterle, eso sí. Este es el arma que le... No sé para qué tienes esa mierda. Chico de gas. Es el puto jefe. Haber tenido un arma mejor. No es tan buena. Te comas una mierda. La mejoro yo al máximo y verás cómo es buena. Dos setenta y ocho. Eh... Sí. ¿Me faltan componentes? Lo sé. Espérate. Ah, vale. Sí, me he acabado esta. Intuyo que habrá mejores armas, obviamente. Pero no me alcance ahora mismo, así que el juego no lo tengo. Eh... Lo que sí que... Yo no tengo ni idea. A ver si tú lo sabes. Eh... Lo de Fiberware. Mejoras para mi cuerpo. No tengo ni idea. Explícame. ¿Qué puedo comprar? ¿Qué no puedo comprar? Como me la liáis os rajo, hijos de puta. ¿Eso quieres? Pues sí, coño. Porque yo puedo llevar. Vale. Después de ti. ¡Gatgui! Como me la lié este rajo. Te han cagado porque me... Porque me he cargado un grupo de personas. Más probable. Creo que tú muerto. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué coño ha pasado? Perdemos enlace. Ese no era plan. Te vi liquidando a esos agentes. No me digas que no sabías lo que estaba pasando. Sé perfectamente lo que yo vi. No me iré para otro lado, no. Tú entras en zona de guerra. Te dan. Y punto. Yo tengo que liberar a mi gente. Ellos más importantes para mí. Queremos salvar a ti, pero Mosley. Más fuerte que pensaba. Cuente aquí en el lugar de este. Brigitte. Quiero hablar con ella. Por ahora hablas conmigo. Te voy a rajar, chaval. Y es el curro del gym. Ese era el trato. Tú y yo no tenemos más negocios que tratar. Acel. Tenemos que ir abajo. Esto no ha terminado. Netwatch volverá. Espero que no lleves a él la cripta. No sé si Correy sigue. No sé si me ha escuchado. Correy, ¿me escuchas? ¿Ves escaneos? Los vi, sí. Soti, Kunio. Fé tú, mon Soti. Tú debes ser, Brigitte. Qué chungo es llegar hasta ti. Tienes algo para mí. Sabes lo del biochip, ¿verdad? Sí. Y debemos ver cómo está. Correy no está. Correy se fue. ¿Qué sabes de lo mío? Más que placer, seguro. Reconociste el biochip porque ya lo estabas buscando. Tenemos que examinarte si has sobrevivido en gym. Es por el chip. Voy a enviar un whatsapp. Voy a enviar un discord. No me invito en el ordenador porque si no ya el ordenador sale más ardiendo todavía. Voy a buscarle que no me cago en la puta. Ah, está desconectado, hijo de puta. Un whatsapp en todo eso. Quiero ver... Decía que iba a estar una hora y al final llevo dos. ¿Me lo tomo como una disculpa? Tú tienes disculpa cuando dices cuanto quieres por chip. Está en buena condición, por supuesto. El chip no está en venta. El chip ya está dañado. Te daré acceso. El chip no está en venta de primeras. El chip no está en venta. Y no me lo vas a arrancar. Esta cosa ya estaba cascada antes de que entrara en el gym. ¿No funciona? No del todo bien. La cosa es que no sé de nadie que pueda sacarlo sin que me juegue el pescuezo. Como fuiste tú quien encargó el robo, supuse que podrías saber cómo ayudarme. ¿Cómo sabes esto? ¿Cómo nos encontraste? Escucha, ¿me puedes ayudar o no? Sí, Nanku. Pero aquí no. Vamos a Crypta y nos darás acceso a chip. Cuando tengamos datos, haremos lo posible por ayudarte. Eh... No estoy tan desesperado. Dices que nadie puede ayudarte. Quizá haya otras opciones que no conozco aún. Espero que vuelvas antes que tu tiempo termine. Zona segura. O sea, estoy obligado. Vale, de acuerdo. Te daré acceso. ¡Ve conmigo! ¡Ve conmigo! La misión no se acaba nunca. Uy, perdona. Está claro que os mola este sitio. Pero en serio. No tenéis pinta de ser religiosos. ¿Por qué corres? Veamos dioses en Haití, pero aquí somos fuertes sin ellos. ¿Qué pasa que hay aquí? ¿Cómo es que Plasid no tenía ni zorra del biochip? No lo reconoció en los escaneos. No lo he hecho. Corre mujer, coño. ¿Dónde vamos? No puedo correr. Ah, sí, no puedo correr. No muero. ¿Qué es esto? Se ve más firme, no se ve. Tierra, o sea, vale. Ahora, al parecer, sabemos que los Estados de América no están juntos. Cámbrate, no es Estados Unidos de América. ¿Qué hace esa? ¿Dónde está? Espera, antes quiero saber para qué quieres a Silverhan. Queremos contactar con Alt Cunningham. Sabemos ella y Silverhan muy cercanos. ¿Alt? El Relic que protege Arasaka, única pista para nosotros. Alt Cunningham, ese nombre me suena. Oh, ¿de dónde? ¿De quién? ¿Cómo vas a contactar con Alt? Intentamos cortar un fragmento único de engrama de Silverhan del jeep. Alt reconoce, si queda algo de humana después de años detrás del muro negro, ella contesta. No me estoy enterando de nada. Nadie había dicho nada de cruzar el muro negro. Yo acabo de decir. Dirección conecte. Conexión estable. Johnny, parece que eres la carnaza. ¿Te mola la idea? Sí, sí, tú haz lo que dice. Vale. Chico, al menos quítate la ropa. Yo qué sé. ¿Dónde van? ¿Toda esta gente se va a meter en mi cabeza? No me mola la idea, la verdad. ¿Qué grijón diga? ¿Qué coño es esto, colega? ¿Dónde estamos? Es nuestra BBS, Fortaleza Datos, Puente a Red Profunda. Bueno. ¿Y ahora? Todo listo. Vamos a otros jugadores. Mejoramos enlace con René Ronal de Silverhan. Poco tiempo para coger fragmento. Debemos encontrar datos de Alt. Solo Alt. Debería ser solo... ¿Brigitte? Da miedo esta mujer. A mí me da ansiedad. No me gusta. Genau. ¿No me gusta? ¿Qué pasa? Silverham Soy Johnny Juanito Palma de Plata Pa' los amigos Johnny No mola Nada ¿Y ahora qué? ¿Qué más harás? ¿Sacar a una corporata escena? ¿Arodillarla? ¿Arociarla de gasofa? ¿Y quemarla? ¡Ven aquí! ¡Vamos! ¡Ven! ¿Qué pasa? Pues él El grupo no es tuyo No eres un solista Pero soy el único que tiene una visión Así que si no tienes otra mejor Ya te lo he dicho ¡Que te den por culo! ¡A ver! Adentro ¿Es por el concierto o... Dijiste que esta noche no vendrías Ahora tendrás que irte corriendo Cambié de opinión, guapo Míralo Qué cachondo se ha puesto Espera, 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 espera Que no me fío en un pelo Vale Sí, efectivamente Porno salvaje de contro... Joder Pero bueno Más no se le puede hacer Bueno, sí Mucho más Menos más que estará censura ¿Otra vez? No se lo juego Ya, ya Esa es la cosa No quiero que se vea el juego Hay... Hay delicioso de por medio Y al señor Twitch Y al señor Twitch no le gusta que... Que se vea esto Espérate Creo que le voy a quitar el audio Juega a Ballonant Enseguida Acabo esto y vamos a jugar a Ballonant ¿Ya está? ¿Ya se ha acabado? He tenido que putear hasta el juego Madre del amor hermoso No hay nada malo ahora Qué pena que se haya acabado Si me tienes que estropearlo Te has quedado con ganas de... ¿Qué pasa? ¿El cigarrito de después no te parece lo bastante Zen? ¿También tienes que reescribir el arte de la guerra? Se acabó, Johnny Hemos terminado Pero... No podía desaparecer Sin decir algo No tienes por qué desaparecer Yo siempre... ¿Estaré encantado de follarte Cuando nadie más quiera hacerlo? Eh... Supongo que hoy Johnny es un cabullo A veces puedes ser un gilipollas, Johnny Qué pasa Esto no te parece bastante Seguir de repente Joder, vaya día me estás dando Dime No, que me tienes que ayudar ahora A hacer lo de las... Es que no tengo ni puta idea Lo he dicho antes Lo de las actualizaciones del cuerpo ¿Tienes las tetas puestas? No Lo he quitado Con lo bien que íbamos Ojalá no las tuvieras ¿Qué? ¿Has cambiado de opinión? Eso me rabiasta Yo las tengo desactivadas ¿Por qué sabías a lo que venías? Mira Si solo fueras otro capullo carismático y narcisista Que persigue sus sueños con la cabeza metida en el culo Siempre puedes buscar la versión sin censura ¿Pero? No es mala Es todo mentira El concierto, samurái, todo Una ficción gigantesca No eres un rockero, Johnny Asúmelo Tendrías que unirte a los chalados de las esquinas Esos que echando espumarajos por la boca gritan muerte a la saga Eh... Ah, ya lo entiendo Eres de esas a las que les gusta cambiar a su chico, ¿no? Pues no eres la primera Esa es la cosa que no tengo ni puta idea de cómo funciona eso J.A. No, por favor Tengo un web ¿Que esto significaba algo? ¿Que somos íntimos? ¿Tan íntimos que puedes complementarlo con todo lo que hago? Un abrazo o algo Bueno, veo que no Pues tienes mucha imaginación Vaya ¿A dónde coño vas? Eh... Johnny es un mal rato Bueno, vas a tardar un rato ¿Sí? ¿Sí? Bien tocado, Chum Ahorralo Aunque no sé para quién Mañana tocamos otra vez ¿Cuándo tiempo crees que vas a estar apabreada? Mañana tocamos otra vez Cuando estés en el matasanos Ok Vámonos de aquí Tómate algo con nosotros, campeón Cuñetazo que te voy a pegar Que os den Uh, es de mecha corta, ¿eh? ¡Hijo de puta! Pero bueno Me han matado Me han matado No sé más, cenaré después de cenar Cenaré en breves Sí, yo también No creo que tarde mucho en cenar Las nueve Yo acabo corto directo Bueno Acabo la misión Hago las actualizaciones Corto, voy a cenar y Nice pijama Lo sé Siempre es el mismo Bien refacherito Antes iba con chalego Tengo un chalego aquí detrás Hostia, que fría está la silla Pajo la puta ¿Este es Neo? Ahora hace el corte de CR7 No, me voy a dejar una melena A los magos de Oz Mucho más guapa la melena ¿Cuánto dura esta misión? Porque tengo hambre Campeón Ha pasado mucho tiempo De plisadita Cerrubio, pero bueno ¿Cuánto ha sido? ¿Dos semanas Desde la última puesta A punto? ¿Dónde está Alt? ¿Quién? La mujer que iba conmigo Solo te trajo a ti Te ten, se la llevaron ¿No lo vio nadie? Pregúntale a tu salvador Dice que se llama Thompson Fue Arasaka, ¿no? Ay, contigo siempre es Arasaka Porque siempre es Arasaka Tenemos que hablar Muy bien Todo cogido con piensas Pero aguantará Descansa un poco Solo unas horas Deja que se asienta en los puntos Ajá Johnny A la mierda ¿No vas a hacerme caso? No ¿Qué viste? Poco más que tú La querían a ellas Es Corei que hizo un cameo ¿Quién? ¿Este hombre? No se aparece Corei más feo Defiende el olor de tu hombre De tu hembra El negro ¿Qué quieres? Bueno ¿Qué quieres? ¿Buscas una historia? ¿Algo nuevo para los panfletos? ¿Por eso me rebañaste del asfalto? Nah Ya tenía mi historia Pero unos pavos la metieron en el maletero de un furgón Y se largaron ¿Piensas hacer algo al respecto? Ella era tu piba ¿No? El secuestro de Alt Es un tema colateral Se la han llevado para joderme a mí ¿Sabes siquiera a qué se dedica? Es una de las mejores runners que hay Levantarte y beber Buena Arasaka la quiere El secuestro fue una extracción intercorpo estándar Nada más Vale ¿Y qué buscan? Este sí que es Andran Una IA ¿Te suena? Se levanta y a ver Una leyenda urbana con una mierda de nombre No es una leyenda El almicida es real Y tus chumbas de Arasaka Acaban de contratar a la runner que lo escribió Imagínatelo Arasaka con el almicida Para hacer lo que quiera Suena muy mal ¿Te lo puedes imaginar, rockero? Arasaka Arasaka quería provocarme Y funcionó ¿Qué me dices? ¿Vienes? ¿A dónde? A la torre Arasaka A rescatar a Alt ¿Solo tú y yo? ¿Te has vuelto loco? Si vienes, te dejo que cotillees a una distancia segura ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Cómo te has metido con el coche, primo? Me quedo aquí Pero no puedo esperar mucho Esperarás lo que haga falta Joder, macho Yoni es un puto cabrón, ¿eh? Es un normal de mierda ¿Dónde coño está Rogue? Este va puesto No sé si está ciego Sit Quieto ahí Pregunta por Rogue Primero que te estoy preguntando ¿Qué hago? No te voy a comprar una gota Percy Hackwood Se llama así, ¿de verdad? Escúchame Si es cariño ¿Quieres escuchar un chiste? No ¿Sí? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué es lo que quieres? O sea, Rogue a mi colega Tío, que no, ¿dónde está? Silverhand Tengo aquí una cuenta con tu autógrafo ¿Has visto a Rogue? Está arriba Pero me han dicho que no estabais Pues te han dicho mal Vale Creo que se Acababa de pasar una cosa ¡Hostia puta! ¡Johnny! ¡Échame una mano, tío! Creía que no querías hablar conmigo No sé Yo diría que estoy hablando contigo ¿Y ahora qué? Ahora puedes irte a la mierda ¡Hija de puta! ¡Qué delicioso! Me manda a tomar por culo ¡Hija de puta! Me gusta para nada Ojalá me acordaste en serio Eh, ¿esto te refrescaría la memoria? Es tu primera vez, ¿verdad? ¿Un consejito gratis? ¡Claro! ¡Largo de aquí! Venga, toma por culo ¿Qué tal va todo por ahí? ¡Johnny! ¿Qué pasa, Engels? Tengo una reunión privada ahí dentro ¿Rogue también está ahí? Sí, pero... Sí, ya, reunión privada Ya lo has dicho Te prometo que seré súper discreto ¿Dónde están mis armas? Dios, odio esta puta ciudad Buenas tardes A ti no te conozco No es problema Mientras todo el mundo conozca a Johnny Silver Tienes este desateado Necesito tu ayuda Estamos esperando a un cliente ¿Qué leen por culo? Un cliente que valora la discreción Yo también tengo un curro para ti Es urgente Pero se paga bien ¿Qué a cómo? No te metas Esto no es asunto... Te pelo más guapo Me lo voy a hacer No tienes cojones Este rockero habla de feria ¿No lo entiendes? No ha venido por un puto trabajo Solo quiere joderme La última vez que... Pues esta vez serás más inteligente Pide los edis por adelantado Entonces ¿Cuánto, rockero? Pago el doble que vuestra tarifa Es importante La pasta no es problema Es importante Decidme cuánto Ah Entonces Cagas dinero No me dejen de entrar en casa de por ahí Bueno, a lo mejor a mis padres también les da un infarto Como sea, rockero Ponte ese pelo A ver si acabas en la calle Me los cargo Trato hecho Si que era urgente Johnny ¿Cómo coño No te has enterado De que te seguían? Señor Silverhast Me los cargo Te vienes con nosotros ¿Vais a llevarme con Ant? Hmm Me lo imaginaba Pero bueno No se revienta en la cabeza No sé por qué Vamos coño Se nota que fue muy bien Sigue así Puto idiota ¿Un helicóptero? ¿En serio? ¿A quién has cabreado esta vez, Johnny? ¡Cubrirme! ¡Fuerza en combate! ¿Qué? Ahí vamos Yo quiero este arma O sea, no sé dónde conseguirla Pero quiero este cispada Qué bueno ¿Por qué me está? ¡La mierda! Me voy a quedar Quiero este arma No sé dónde conseguir Pero la quiero Me llama al ascensor ¿Vais a tardar mucho? Se ha montado un buen follón ¿Me dais el puto botón vosotros? No No tengo nada con Johnny Solo tengo un arma Pero ojo que arma Espérate que me rasca la cabeza Con Johnny eres el puto amo Con el otro ¿Qué crees un mierda? ¡Mira la batida! ¡Qué puta! ¿Dónde estás? Que lanzo fuego No sabía que lanzaba juego con el brazo Si lo llevas a ver Un cine era más de uno Está grabando todo Se está grabando todo bien Se ve todo Ah, sí Al directo Hay veces que Tengo unos bajones Pero Me dais Arasaka ¡Fuego de cobertura! Si le dan al coche Estamos jodidos ¡Me cago en la puta! ¡Estás muerto! ¡Pinche coco! ¡Te cago en tus tropas, cabrón! No he estado nada mal ¿Se van quedando detrás? Va, chacho Apreta el culo ¿Y ahora qué? Hay que despistarlo Ve por la derecha ¿Aguantas ahí? El coche está jodido de cojones No voy a mentir Hombre, a ver Si pasan con un helicóptero Y ven un coche en llamas Eso llama la atención bastante Ok, ¿a quién tenemos que rescatar de Arasaka? Alt Cunningham Netrunner para ITS Ah, ya La torre La habrán llevado allí Genial ¿Cómo queréis hacerlo? ¿Alguno de vosotros dos retrasados tiene un plan? Hijo de puta Distraerlos Hacer ruido Eh, montemos un bolo Llamaré Se coloca justo debajo de las ventanas de Arasaka Y le mete caña Que revienten los cristales Será un bolo inolvidable Voy a cantar debajo de la torre Ah, pues sí De momento se desconoce la cifra exacta de heridos durante los disturbios Pero tenemos corresponsales en la torre Arasaka Y todos confirman que un agente psicoactivo se ha propagado por la zona Y ha afectado a los presentes Pero bueno, si este parece terminito Yo voy con un arma Pero con ella me basta ¿Estás grabando todo esto? Ajá, ¿por qué? ¿Quieres saludar a la familia? Haz lo que tengas que hacer Pero no te pongas en medio O sea, me hace mucha gracia Con Johnny Eres el putísimo amigo O sea, no puede nadie contigo Ahora con el otro ya ¿Qué? Mala suerte ¿Y si luego encuentran una grabación de nosotros entrando en la torre Arasaka? Ya nos preocuparemos por eso después Vamos ¿Cuándo lucharía? El ordenador central Hay que encontrarlo ¿Veis? Vale, quizás no se están putuando Tira, eres el putísimo amo O sea, que no te engañen ¿Listos o no? Aquí vienen ¿Por dónde? Ya no queda nadie No puedo coger arma O sí Adelante Un poquito de cobertura ¿Hay un disparo en el pecho o no? Te lo llevas por delante a todos ¿Y ahora qué? Muy bien, síguese Abriendo fuego ¿Cómo que te estoy impresionando? Si es que no estáis haciendo nada Lo estoy haciendo yo todo ¿Soy inmortal? Yo quiero jugar Quiero jugar a Cyberhan Con Con Johnny Silverhan Bien Me lo ha atacado Me lo ha atacado Me lo ha atacado Me lo ha atacado Bueno La puerta está tan blanca ¿Qué hará falta? Un jodido ¿Alguna sugerencia? Déjame probar Pero bueno Me cago en la puta Se lo ha hecho un tanque Ya si ibas a abrir esa puerta Hostia, ¿no ibas a dejar de jugar? Sí Iba Pero se ha empezado la misión de Juanito Palma de Plata Y he dicho Bueno Vamos a acabarla Es lo único que me gusta del juego Bueno Ah, mierda ¿Dónde está el siguiente? ¿Dónde está el siguiente? ¿Dónde vas? Hombre, no Te aconsejo Que no la moleste ¿Qué le has hecho a Alt? La he puesto a trabajar En el proyecto de su vida Quítate de en medio No, tío no lo ha hecho Pero vale ¿Me oyes? Alt Está Alt Vamos, no me hagas esto Ahora que se está haciendo hormiga Joder Tengo dos horas y media Y va a jugar una hora nada más Está bien ¿Qué coño haces? ¿Todavía estás grabando? Esto es lo único No cambiará nada No está Para allá ¿Quieres matarlo o qué? Pensaba que lo iba a matar Pero si A ver El pinetazo se me decía Está muerta Está ahí A ver que yo la vea ¿Cómo está? Está muerta, ¿no? Lo estoy grabando Lo estoy grabando No me había contado Todo esto Eso es la musiquita de fondo Me está ya Tocando los jajones Por ejemplo No sé ¿Qué erais pareja? Que escribió el almicida Que está muerta ¿Cómo coño va a ayudarnos a... ¿El espíritu? No está muerta Consiguió escapar Vi el cadáver Alt huyó A la red ¿Cuándo te enteraste? Cuando contactó conmigo Al poco tiempo ¿Y? ¿Qué dijo? Que estaba atrapada En una subred De Arasaka Pero no podían hacerle daño Y me dijo Que no fuera a buscarla ¿Y? ¿Van a sacar a la alta ahí? Luego vais a... Yo me agencié dos cargas termonucleares Luego volviste a la torre Arasaka Los hijos del voodoo creen que está más allá del muro negro ¿Qué es el muro negro? No puede tocarla Y Brigitte está frita por cruzarlo y llegar allí Para conectarse con Alt y hablar con ella ¿Ya te estás cagando? De moledado, eh Las pantallas de carga a veces que me tocan los cojones Un momento Esta música no sé si tiene que seguir sonando Bueno Ha funcionado Si, extraemos fragmento de engrama de Silverhan que necesitamos Ahora listos para contactar con Alt Antes debemos ir más profundo Su puta madre, colega Eeeeh Esto es infinito No puedo hacer esto ahora mismo Joder Más allá de las fronteras Más allá del muro negro Pocos pasan a otro lado Y nadie vuelve aún Ella es primera He cumplido mi parte del trato Ahora te toca a ti Antes de que cruces el muro Quiero que me quites a Johnny de encima No lo cruzamos Tú llevas código a otro lado Hija de puta No es que tenga muchas opciones, ¿verdad? Ve Vale Super psicodélico todo ¿Brigitte? Hasta aquí Pero bueno Prima, habla Al di algo ¿Puedes quedarte aquí? Alt ¿Qué está pasando? Hablaremos aquí Tranquil Deja que me ocupe Lleva ¿No está? Johnny Has cruzado el muro negro para ver ¿Eso significa que estamos bien? ¿Hay buen rollo? He reconocido el código de tu engrama Pero no sé por qué estás aquí Para darte la oportunidad de pagarme Que te sacara de la torre saca V, esta es Alt La mejor netrunner que Night City haya conocido Alt, este es V Tienes que salvarle la vida ¿Qué precio debo pagar a cambio de que me salves la vida? ¿Cuánto me costará que me salves la vida? Porque nada es gratis La propaganda de Netwatch ha sido efectiva ¿Me ves como un demonio que exigirá un pacto firmado con sangre? Mira, yo solo intento sobrevivir No te puedo ayudar ¿Ona? ¿No puedes o no quieres? No puedo Para intentarlo Necesitaría acceso a tecnología más avanzada ¿Qué? Pero si es tu tech Tú creaste el almicida El programa que yo creé Poco tiene que ver con la versión de Arasaka Para sus fines particulares Vale ¿Y qué hay de Mikoshi? ¿Suficientemente avanzado? Si pudiera acceder a Mikoshi Haría que desapareciera Bien, eso ya es algo Te metemos en Mikoshi Y tú ayudas a Uwe Creo que esta canción está rayada ¿Qué es exactamente lo que puedes hacer conmigo? Hasta ahora todos me han dicho Que es demasiado tarde ¿Por todos te refieres a Helman? ¿El come pollas personal de Saburo? Con el almicida que hay dentro de Mikoshi Crearé un constructo de ti Después Desenredaré tu red neuronal de la de Yodi Por último Volveré a inyectar tu engrama En tu forma mortal Vale Pues tenemos un plan No parece tan difícil Pero si quieres a Mikoshi He creado ejércitos Que no han podido hacerlo Eran críos de la red Ese era tu problema Nosotros vamos a usar el factor humano Romperemos una ventana Y te colaremos en Mikoshi Entonces ¿Hay acuerdo? Sí Hay acuerdo Averiguad cómo entrar en Mikoshi Yo crearé un programa Para que naveguéis por la red local Por dios Quiero acabar ya Quiero imaginar Dejadme salir de aquí Esta es la dirección de una BBS Es un canal seguro de comunicación Los hijos del Voodoo ¿Qué hay de ellos? Te dejarán pasar sin hacerte daño Es nuestro acuerdo Esta canción se ha quedado a la rapilla Sabe de la canción pilla Es que me cago en la puta Eh Seguro que no gracias a ti Tú mejor no tomas esto como personal Queremos constructo de Silverhand Tu mala suerte Tienes accidente Te mezclas Está muy bien eso de dejarme vendido Así hacéis las cosas Quizá debería avisar a Alt ¿Tú me das lecciones a mí? Eh Solo pretendo igualar el marcador Para nada No conviene mezclarse con vosotros Ni loco Sería una pérdida de tiempo Menos mal que aquí acaba todo No quiero cuentas con vosotros Pues tú sales Hasta luego Puta Tío Que esa era la canción pilla Que me está rompiendo el cráneo ¿Cómo puede ser que un juego Que ha tardado tanto en salir Este tan mal hecho? Hasta luego Que la puta canción Me duele la cabeza Por Dios Que alguien la pare Es el biochip No creo que haya roto aguas Que va a ser si no No eres No eres tu cabrón No creo que haya roto aguas No será para tanto Si estás de cachondeito Joder Te ha dado un chungo Siéntate y descansa No es plan de estirar la pata Con la misión que tenemos Bla 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 Joder Arasaka Bla 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 Muerte a Mikoshi Pues sí que empiezas a sonar como yo No fumar Pues estamos apañados Por el capullo que eres Fumar probablemente Tengas razón A fumar Con lo manipulador Egoísta y cínico que eres No es que esté dando saltos de alegría Sí Los he visto Esos son bastante feos Cada vez que abres la boca Que necesitas Que voy a acabar la misión Que me cago en un dios San pedro de la puta del medio No puedo más No puedo más ¿Dónde estás? No sabes Un momento por favor Volumen de la música En tiempos de crisis Enterramos a la chica Tal vez deberías confiar Un poco más en mí En cuanto acabe la misión Vamos a un Esto y me ayudas No Es que se ha quedado Pillar la canción Que llevo media hora Casi hora y media Escuchando la puta canción Pero si no te me caes bien Te odio Con todo ¿Qué te pasa con la música? ¡Que se ha quedado pillada la puta canción! Tengo que recordarte Cómo empezó todo No nos embalemos No te encuentras bien Y luego me preguntáis ¿Por qué se guarda y carga Cuando pase eso? Que no puedo Porque estaba en misión Llevo toda la puta misión Con la cancioncita Todo el rato Todo el rato Todo el rato Desde el primer momento Bueno ¿Listo? Ya he tenido Mi ración de Johnny Por hoy Tengo movidas que hacer Así que vuelve A tu lámpara Genio Que te dé nube Si te escupo Oh, oh puta Vale, ya estoy Libre Libre de misiones Mapa Donde hay un mapa sano Por aquí Valga la redundancia ¿Quiénes y vosotros? Ah, me faltas tú Esto por la canción, hijos de puta Eh... La misión más larga del juego Que sí, que sí, o sea, es que... Me estaba muriendo, compañero Hijo de puta Te coge el morado, el morado ¿Qué es esto? Ah Eh... Pues eso, mira, a ver Personas No, esto no es Inventario, creo que es el inventario Ciberware Ciberware Esto Esto es lo que tengo No tengo nada Lo has dejado a cabezón El morado del suelo Has pasado por encima Y no lo has cogido Todo lo morado, azul, naranja Cógelo, hostia Vale, vale Joder Perdóneme usted Eh... Enséñame tu magia Genio Volvés a un matasano Y te compras cosas Loco Loco Que es que no sé Que aparte Tengo cosas Y no sé usarlas O sea, no sé No sé No sé qué hacer con ellas Esta mierda Esta mierda lo he cambiado antes Sí, eso sí que es verdad Tengo que agarrar la de mantis Eso, vale Pero Que no Que no Yo pido Pido consejo No pido en plan de que Hazmelo tú Pido consejo Si te compras cosas mejores Tendrás más hueco Tiene Tiene todo el sentido Del mundo eso Un momento Tú me sirves Bueno Sí, tú me sirves Claro Toma por culo Así llego antes Al matasano Pero bueno Pero bueno Ha pasado Pero si me ¿Cómo te odio Juego de mierda? Dios Lo dije antes Lo dije después Y lo vuelvo a repetir No me gusta la condición De este juego Sigue sin tener goche Sí ¿Qué me pasó? Coño Tengo goche Sí que tengo coche Pero lo que pasa Como estoy en otro distrito Es un coche pichero Pero que también O sea Podría comprarme El mejor que los coches Pero es que Los robo Cuando no aparece El mío Y el mío Bueno Me sirve para ir Y ya está Se hiciera la misión Nada Está todo controlado Está todo controlado Tengo una pregunta Espérate Lo has escuchado Es verdad Sigilo Sangre fría Habilidad técnica Reflejos Constitución Me gusta más eso Reflejos Asalto pistolas Mismo Constitución Reflejos Tiene sentido Madón callejero También uso Las garras de mantis Pero no sé No sé No sé Si se pueden mejorar Bueno intuyo Que se podrán mejorar Como todo en esta vida Fusiles Subfusiles No pistolas Armas blancas Vale Aumentamente por dentro La velocidad de ataque Con arma blanca No está mal Los ataques de combo Con arma blanca Tiene un 15% De manera Sangrado Los ataques defensivos Con arma blanca Amplen un 100% Más de daño Ataques defensivos Con arma blanca No sabía yo Que podía tener eso El blindaje aumenta Un 15% Mientras te mueves Me gusta Armas blancas Si, si Hay todas armas blancas No Estaban armas blancas Dios La cancioncita Menos mal que aquí no hay policía O si hay policía No lo sé Ya estamos en un matasano Somos libres O si acaso De todas maneras La vida Tampoco tiene sentido Pobre hombre Busco ponerme un implante Vale Espera Espera Sí, sí Voy a quitar la música Voy a quitar la música Luego guardo partida Y ya está Siempre lo tardaste Ya, ya Te pusiste nervioso Bien que Tú eres el matasano ¿No? Sí Para mi gente Te prometo Que valdrá la pena Porque para mi gente ¿De verdad? ¿Cuánto valdrá Exacto moon? A que lo reviento aquí mismo Si es que estoy cansado hoy A ver Me ha dicho que mejore esto No tiene nada para mejorar No puedo mejorar, ¿no? No 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 Sistema operativo Vale Sistema operativo Me ha dicho que lo puedo 38 de reputación 37 de reputación Esto es lo mejor Intuyo 8 de RAM 10 de RAM base 8 tamaño de buffer 6 espacios Esta es la mejor Vale 35.000 nada más Vale Pero necesito 37 de reputación Sistema circulatorio Sistema ¿Qué estás diciendo? Es decir Sistema circulatorio ¿Te falta poco? Sí Si estoy 35 Poco común Necesita 10 de construcción Para equiparte Este objeto Yo aquí Aquí no sé Aumentan un 100% La duración De la invasión De la invasión De protocolo De invasión O sea que no me pueden invadir Bueno No, perdón Puedo invadir Y entre esos dos Vale Tú eres el experto Me he puesto esos dos Vale Sistema inmunológico No tengo No tengo pasta Para un sistema inmunológico No 14 de temple Para aquí Sistema nervioso Yo tenía algo parecido A esto Estos son mis Tus objetos Perdón Perdón Que tienes dos Sí, pero no lo puedo usar Y no los tienes equipados Que no puedo usarlos O sí ¿Ves? Por eso Pero no puedo equipármelos Sistema no Reflejos de pussy Reflejos de pussy ¿Por qué hay dos cuerpos ahora? ¿Se ha rayado? No sé si tengo esto Bueno Ahí está Aumenta la capacidad de carga En un 40% Pues ¡Hala! Piernas Pulsa Mientras estés en el aire Para realizar un salto doble ¡Ustia! Esto es bueno Antes he usado A Para cargar con potencia Del salto Y luego suelta Para saltar Esto es aún más bueno ¿No? Pero esto es buenísimo Lo mejor del juego Doble salto Me acabas de quedar sin pasta ¡Coño! Toma niño Juego con eso Combate ¿Eh? Los niños son adultos Los adultos Sí, sí Ahora tengo que aprender a salir un momento Madre mía ¿Soy el puto ninja? ¿Qué es esto? Para mí Me muera tu barra de vida Que está al cero No, no está al cero ¿No estaba al cero? ¿O sí estaba al cero? De mejora A lo mejor Puede ser eso De mejora ¡Hala! Está bugueada A cero Si no te digo yo Que la mierda De cyberpunk Tiene más fallos Que una escopeta de feria ¿Esto qué es? Compra vehículos Que no quiero comprar vehículos Coño Está aquí la guardada Dos veces Por si acaso Ay, que me he quedado enganchado Compañero Son más tetra Empújame un poquito Venga Que no chona Que solo me he quedado enganchado Hay que joderse Ahora lejos de puta Esta ciudad es mía Ahora en principio Ya no hay música ¿No? O sea Ya está todo solucionado ¿Qué le pasa? A ver Cargar partida Sueño espacial Como suele Como siga sonando Esa música Ay Me corto las venas Pero me las corto En directo Bien 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 Que no pasa nada Son las 56 minutos Me cago en la puta Ay, espérate, espérate Podría, podía, podía Puedo, 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 puedo Mejorar esto No tengo para ganar esto Uy, sí que puedo mejorar la espada Joder, escúchame Compartes insuficientes ¿Qué te hace falta para eso? Inventario Esto, no lo quiero No lo quiero, no lo quiero No lo quiero y no lo quiero A ver si Voy yo No está mal Vamos a probar esta espada Un golpe, un muerto O sea, mi espada es Vamos A no ser que me aparezca otra más bonita Y legendaria Y más poderosa ¿Por qué está? Voy a destrozarte ¿Te oyes? Te paceré Ya te he visto, cabrón ¿Dónde estás? Ahora que tengo esto Sí que soy más poderoso Me gusta sentirme poderoso Como cualquiera En cualquier videojuego Como el tuyo O sea, te mola Te mola ser el rey A mí al menos No sé si a alguien le gusta Que se le ponga difícil las cosas A mí me gusta llegar Y ser el putísimo amo Una gilipolle es como cualquier otra Digo yo, pero Oye, ese coche me gusta más Me lo dejas ver Vale, hasta luego, primo Venga, me gusta mucho mejor este coche Corre más, ¿no? No entiendo Nunca entiendo O sea, creo que no hemos llegado a ver Ninguna de esas misiones, ¿no? A ver si podemos Pero bueno No llega, ¿no? Parece que no llega Bueno, vamos a ver si podemos Dar la vuelta Me quería ir a cenar Pero ahora no sé Por qué me ha entrado Más ganas de jugar El desfile empezará pronto Te espero ¿Dónde irá otra vez? ¿Dónde los puestos? Pero no la líes, ¿vale? ¿Dónde estaba la misión? La misión estaba por aquí Hacemos esta misión cortita Y lo dejamos Lo dejamos porque Se me están Me pican los ojos Los tengo inyectados en sangre A ver si para mañana Logramos preparar Una partida de Among Us Con gente Hacemos un directete O no sé Tengo ganas de la Among Us No voy a mentir ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hasta luego Yo no sé Ha sido un pequeño accidente O sea, estás pidiendo ayuda y de repente Tienes un accidente y ya me haces asesinado Bien, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda? O sea, yo necesito ayuda, pero tú acabas de tener un accidente delante mí ¿Necesitas ayuda? Joder, el muro No podía comer O sea, mira que es pequeña la carretera Porque tenía que comérmelo ¿Dónde estoy yendo? ¡Eh! ¡Eh! Bueno, o no está mal ¡Fuego! ¡Dimparad! ¡Ay! Esta misión creo que es la de... Un segundo, que quiero jugar con esto Vaya, pues no he podido jugar con esto Es que esta misión creo que es la del... Sé cuál es, sé cuál es, sé cuál es Porque esta la intenté hacer yo fuera de directo Que es lo del glitch Lo del glitch ese que te da... Que puedes vender no sé qué objeto Mucho, mucho, muchas veces Pero no sé hacerlo Ve, sí que es Pero qué coño es esto Lo que parece Van Chessie 2021 Sin título número 18 Óleo sobre lienzo Joder Margaritas a los cerdos Pero qué coño hacía en la luna ¿Tú qué crees? Algún capullo lo colgó en su pared Medio lubre está flotando en el espacio, ¿sabes? ¿Has estado allí? Ja, con la calderilla que se acaba por barrear ante un micro Sí, claro Ni en sueños Vale Vamos a pirarnos antes de que esto se líe Y el cuadro Tendrás un montón de compradores haciendo cola ¿Qué es lo que haces? Tengo el cuadro, tengo el cuadro, vale Tengo el cuadro Tengo que ver igual ¿Cómo se hace el glitch? Porque no me acuerdo Ahora que me voy a mutear Voy a mutear el Voy a mutear esto Todo lo que me va fuera Esto va fuera Esto va fuera No me interesa No me interesa Fuera Tengo yo una duda No sé dónde estás Está por aquí Está por ahí Vamos a ver No me interesa No me interesa Esto no es, esto no es, esto no es, ¿dónde está? Estoy mirando, estoy mirando, ¿eh? Venga, coño, un poquito más de agilidad en el vídeo, chacho Sí, sí, a esto ya nos hemos cargado Vale, o sea, tiene que estar guardado aquí ¿Y qué forma tiene? Que no lo he visto Esto, 4.000 napos, ni tan mal Vale, no me voy a andar, no voy a andar más por las ramas Voy a hacerlo bien, ¿vale? Vamos a ver cómo... Aquí, aquí hay uno Tú me lo vas a servir, la verdad Todo terreno ¿Qué más quiero? Allí está, ahí está Vale, pues la idea es venderlo como repetidas veces No sé si la habrán arreglado Espero que no Porque la verdad es que me solucionaría un montón de cosas Como tener puto dinero infinito No es un mal plan ¿Está feo? Bueno Es mi juego, me lo follo como quiero He llegado ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Bueno, sí Luego ya iremos Ya iremos No te preocupes Tú confía, confía Ay, no, he quitado el sonido del juego Disculpad Bueno, no pasa nada Dicho que... O sea, le pasa algo a esta muchacha Le pasa algo a la muchacha Y quiere que vayamos a verla Pero ahora mismo estamos ocupados Vamos, coño Agiliza, venga Vale Tiene sentido Vale O sea, podemos venderlo, ¿no? Vale Vale, espérate, espérate, espérate Antes de nada Tiene sentido que hagamos esto O sea, que es deshacernos de lo que no queremos Esto va afuera Esto va afuera Fuera 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 Muy bien No, no, no Espérate, espérate, espérate No voy a vender nada De esto De esto, no O sea, a ver No seamos tontos Nos hacen falta piezas Hay que ser Intelligent Fuera 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 Vale Bien Hasta aquí vamos bien Ahora Lo que me interesa Lo que nos interesa Esto no vamos a vender nada De esta Espérate, de ropa teníamos algo para ponernos Personaje, no Personaje, no Inventario Vale, esto sí 79 de blindaje Pues ya está Esto va afuera Aunque sea borradito Me importa Te parles de mierdas 80,3 80,7 No ponemos este Fuera Y fuera No Eh, no No Mataron legendario No se vende 41 O sea, si tenemos objetos que sean legendarios Los mejoramos y ya está Uno nuevo ¿Qué me pasa? No entiendo nada Pero vaya Que no ayudan nada Vale, vale, vale Ahora es cuando vamos a esto La ropa La que no queramos Pero bueno Hijo de la gran puta No me ha aparecido No me ha aparecido eso Tío, que parezco la mosca humana De verdad Este no nos lo vamos a quitar Porque estamos Hay ahí para tenerlo Y es una mejora Queramos o no Este ya no hay nada O sea, aquí ya no hay nada Aquí ya no hay nada Vale, ropa En teoría En teoría Y digo en teoría Porque no tengo ni puta idea En teoría Solo tendríamos que vender eso Pero no lo vamos a vender Consumibles Vamos a ver No me interesa No No uso nada De consumibles O sea Si alguien los usa Perfecto Buscarlos en el juego Yo no los uso Vinagre y chicle Me cago rara Rara Esto no voy a vender Espérate Aumenta el daño crítico Un 10% Aumenta el daño En extremidades Un 5% Vale De esto no vamos a vender nada De esto tampoco vamos a vender nada De esto tampoco Ok Vamos a lo que vamos ¿Qué noven? ¿Qué es? ¿Para qué es todo esto? Una neurodanza Ilícita Incompatible Con tu software Fuera Sin brazos No hay problemas Entre bastidores Podría tenerlo Incompatible Con tu software Fuera 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 Componentes No Componentes No voy a venderlos Lo que me interesa Es tener esto Bien fijado Bien fijado Vale Ya está vendido Ok Vale Pues ahora vamos a guardar Vale Y ahora Voy a ver el vídeo Partagoño Partagoño vale, o sea, a ver si yo hago esto esperate, esperate, esperate claro, 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 un segundo eh, se hace así no, así vamos a emitir tiempo eh, mismo vale, tarda un día, ¿no? ¿por qué sigue esto aquí? en principio no debería aparecer bueno, aunque a lo que vamos vamos a ver voy a apitar la flechita de aquí yo vendo esto, ¿ok? me dan 8000 a ver, espérate, a ver si lo he hecho bien vale, pues ahora salimos entramos la puta madre que sigue, funciona yo me puedo tirar aquí y vamos eso, eso es como tener aquí salgo entro compro salgo entro vendo compro entro vendo el prendedor no tiene suficiente dinero ¿cómo? bueno nos ha quedado claro cómo hacer esto un puntazo eh, ¿quién me está tocando los jóvenes con la camarita? ya no hay cámara que valga aquí me podría llevar hostias o algo aquí no aquí, oye, oye no hay cámaras, coño oh sí, aquí aquí ya no te reconozco yo te conozco pues has venido al sitio indicado bueno, eso ya lo veremos, compañero mira, eso de que no tengo pasta me toco los cojones fusil francotirador de potencia esto sería la puta hostia tenerlo, ¿no? no tiene nada no puedo matarlo creo que no puedo matarlo bueno, no lo sé vamos a ti hola hola ¿te acuerdas? así, cómo no puto cabrón hace tiempo que escucha el mensaje entero por favor a ver, nazi está haciendo purga los que no están con ella a muerte están acabados yo estoy en esa lista no sé por qué pero ya sabes cómo va ellos ni arrestan ni despiden pero yo paso de quedarme esperando a que me ejecuten las 10 y 10 estoy creando un archivo vamos a usar para joderle en la vida tengo los documentos en un escondite si no consigo meterles mano recibirás este mensaje con las coordenadas apretarón sabrás qué hacer con ellos joder no puedo vendérselo, ¿no? vale y esto era lo que yo creo que escucha en el vídeo no puedes hacer un salto temporal ahora mismo ahora sí yo creo que era así creo que creo que es así coño que tengo que esperarme como 24 horas voy yo para venderlo salgo y compro esto es la duda hostia bueno espérate espérate vamos a guardar partida no voy a hacer el canelo con esto partida guardada ese mapa tenemos que protegerlo con uñas y dientes con uñas y dientes ese mapa ese cuadro un momento lo vendió vale vale, vale, vale era por asegurarme era por asegurarme guarda partida partida guardada puta madre vamos a pagar y va a ser un directo cortito no sé que ha pasado pero bueno como digo siempre chao vamos a pagar vamos a pagar vamos a pagar